Llegamos donde el toro Siloé, para que saque su comida. En la alimentación de estos dos ejemplares del Museo Buenos de Siloé, comienzan a caer rayos, se aproxima una fuerte lluvia, hoy miércoles 3 de agosto de 2022, acá en el sol de la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, como ustedes lo pueden observar, las nubes cargadas de mucha agua.